Música Soy Pedro Pujante y me gustaría hablar brevemente de mi última novela publicada, las suplantaciones. Las suplantaciones es una historia de humor bizarro, rocambolesca, es una historia de ciencia ficción, pero también con muchos elementos reales, en la que hablo de un personaje que se ve enfrentado a su propio doble en un mundo cada vez más onírico y más distorsionado, en el que la realidad va cediendo hasta convertirse en una suerte de pesadilla. Los personajes de esta historia pueden ser miembros de una secta, pero también son a veces criaturas que se están transformando en extraños insectos. De hecho, las suplantaciones es un homenaje velado a la metamorfosis de Kafka, o casi podríamos decir que es una especie de precuela de la famosa historia de Franz Kafka. Es una historia en la que planteo principalmente dos temas que me parecen interesantes. Por un lado, la fragilidad de la identidad, cómo las personas pueden dejar de ser ellas mismas cuando sus recuerdos son alterados. Y por otro lado, cómo la ficción, cómo la fantasía puede llegar a configurar o incluso alterar o adulterar el propio tejido de lo real. Esta idea me ha acompañado durante muchos años y la he vertido en diferentes artículos que he publicado en prensa y que también he recogido en un volumen titulado La invención de la realidad. He publicado un conjunto de artículos literarios que se publicaron, que ven en su luz en la prensa y que gracias a Murcia Libro he podido reunir. Son artículos literarios en los que hablo sobre obras famosas, sobre personajes ficticios y sobre escritores, pero que tienen como hilo conductor un tema y es precisamente cómo la realidad se ve alterada por lo fantástico, cómo la ficción es capaz de moldear y de configurar lo real. Son para mí dos libros, mis dos últimos libros, la novela Las plantaciones y La invención de la realidad, dos libros que constituyen de algún modo las dos caras de una misma moneda y que de diferentes maneras exploran esos límites entre lo real y lo ficticio. Sonido de la realidad